caballero qué tal cómo están en el vídeo de hoy les traigo un perfume de alta gama les estaré hablando de qué tan bueno su performance qué tan dura era su estela y de qué ingredientes está compuesto este perfume pero antes que nada primero voy con la presentación del perfume antes de entrar en detalle y esto es de parte de la casa de chanel es su versión chanel allure on sport alurón sport chanel este perfume fue lanzado en el 2004 con unos acordes cítricos atalcados bien exquisitos y lo ya mencionado en la introducción este es un perfume de alta gama que es un perfume de alta gama bien en primeras impresiones al escuchar alta gama lo primero que se viene en mente es un perfume caro fino y elegante y precisamente eso es lo que es esta es una fragancia poderosamente atractiva las mujeres simplemente no pueden resistirse a este tipo de aromas y como anécdota les voy a contar la primera vez que yo usé este perfume ok yo llegué a un lugar donde prácticamente había nadie entonces en ese momento llegó una muchacha que empezó a hacerle así inmediatamente como a percibir el aroma que había en el aire vino ella y me dijo qué rico huele y yo le pregunté a qué huele y ella me dijo no sé huele algo así como a matazano y mi primera impresión fue que matazano y eso qué es le pregunto yo y ella me dice pues matazano es una fruta que se parece a la manzana solamente en el aspecto físico se parece una manzana pero el sabor es totalmente diferente y huele diferente que una manzana y a mí pues inmediatamente me entró la curiosidad vine yo entré a google y precisamente si se ve como una manzana pero ahora tengo la curiosidad de tener un matazano en mi mano déjame en los comentarios allá abajo si de verdad conoces esa fruta igual que ella porque yo ni idea tengo a que huele o cómo se ve físicamente chanel allure on sport viene con notas de salida de naranja mandarina aldeídos y notas marinas y en su nota de corazón conlleva la pimienta el neroli y el cedro y finalmente en sus notas de fondo contiene la semilla de abatonca vainilla ámbar vetiver almizcle y resina elemi esto es chanel allure on sport después de haber visto los ingredientes que contiene esta fragancia ya pueden asimilar el porque había mencionado al principio de que es una fragancia cítrica atalcada también mencioné que es una fragancia de alta gama esta fragancia es bien elegante cuando se opta por comprar o regalar un perfume de alta gama se hace un gesto por la calidad de un producto efímero de unas ganas de invertir en algo bueno aún sabiendo que puede hacer que su duración llegue a ser fugaz pero también es un gesto que nos acerca al lujo y la exquisitez claramente es una fragancia exquisita es una fragancia de verano y yo la recomiendo totalmente para el calor extremo esta fragancia en el calor extremo funciona totalmente a la perfección es muy elegante me da un estatus de confianza si algún día llegan a animarse a conseguir un perfume de alta gama pues este es el ganador este perfume yo lo recomiendo porque a pesar de que es un poco costoso el precio no es tan elevado como cualquier otro perfume de alta gama y aparte de eso su duración conlleva horas y horas de duración entonces dicho eso no se van a arrepentir en adquirir esta fragancia porque es elegante atractiva y con larga duración esta fragancia no te puede fallar en lo absoluto bueno caballeros me despido y espero que este vídeo les haya servido de mucha ayuda y si fue así pues para mí fue un gusto y un placer poder ayudarles nos vemos en la próxima vídeo reseña bendiciones y